Una de las cosas que tiene que tener las reformas estructurales es hacerle más fácil la vida a las personas. Hoy no me voy a detener en hablar de todo lo que dijo el director general de Comisión Federal de Electricidad sobre lo fuertes, lo sólidos y lo bien que están. No es cierto. Comisión Federal de Electricidad sigue siendo, como Pemex, una empresa improductiva del Estado mexicano que tiene que enfrentar pasivos laborales, pasivos que tienen que ver con su operación, que incluso es altamente contaminante. Pero eso no me importa tanto hoy. Hoy vamos a hacerlo en un lado. No le vamos a hacer caso a todo eso que dijo. Nos vamos a concentrar en algo que a mí me parece una de esas decisiones que le hacen más fácil la vida a la gente. Hay una reunión de ANTAD y va con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y anuncia que los usuarios de Comisión Federal de Electricidad van a poder verificar el saldo que tienen en su pago de luz y pagarla directamente en todas las tiendas afiliadas a la ANTAD. Ya no va a haber las que tienen convenio, las que sí, las que no, las que están ahí. Si usted va al súper va a poder pagar la luz. Bien que baje 15 meses consecutivos. Mejor que sea más fácil pagar. La Comisión Federal de Electricidad firmó un convenio a través del cual los usuarios podrán consultar el saldo y pagar su recibo de luz en las 46 mil tiendas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Enrique Ochoa Reza señaló que con esta medida se facilitará la consulta y trámite de los usuarios gracias a las 106 cadenas que confirman la ANTAD y que darán celeridad y un mayor acceso de los consumidores para el cumplimiento de sus pagos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.